Música 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 Tengo que conseguir Muchas maderas Tengo que conseguir Muchas maderas Muchas maderas Música 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 Yo me iré a naufragar Yo me iré a naufragar A naufragar A naufragar Pagando toda tarde Esperando la gente pasar El extraño de pelo largo Y preocupaciones más Con todo en su mirada Con toda esta infracción Con toda esta mujer Que siempre quiso Nunca pudo amar Jamás Jamás Inútil es el más descendente Ese es mentalizado El es un rey extraño Un rey de pelo largo Pagando por la calle Mirando la gente pasar Mirando la gente pasar El extraño de pelo largo Sin su preocupación es la boca Oh, 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 oh Tengo mis zapatos yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!